Fórmula Tabasco presenta Miércoles, miércoles, miércoles de Mesa Redonda Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Iliana Pineda Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es miércoles, miércoles de Mesa Redonda Gracias por acompañarnos en el 94.1 de FM Y nos pueden ver en presentetv.com Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales En Twitter y en Facebook nos encuentran como Fórmula Tabasco El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de foros a través de las mesas redondas de este programa Sobre lo que sería un Tabasco sin petróleo Así que los invitamos a ser parte de todo este proyecto, de todos estos foros Lo pueden hacer a través del Twitter con el hashtag Tabasco sin petróleo Así que el día de hoy vamos a arrancar este serial con el tema de la radiografía del campo Tabasco sin petróleo Tabasco sin petróleo, vamos a subrayarlo todo el programa Y vamos a platicar con el delegado de la Zagarpa aquí en el Estado El maestro médico veterinario zootecnista Carlos Hernández Reyes Él es el delegado de Zagarpa aquí en el Estado También con el ingeniero Abigail Estrada Estrada Él es subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural Bienvenido Abigail Y también el médico veterinario zootecnista Héctor Daniel Limonchi Palacios Él es subdelegado agropecuario en Zagarpa Vamos a ver, vamos a hacer una radiografía que nos platiquen En qué van con todo este plan que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para Tabasco Este plan del rescate para Tabasco Y sobre todo el voltear a ver al campo Bienvenidos a los tres Muchas gracias Silvana Carlos, empezamos contigo, cuéntanos, cómo va el tema En principio pues agradecerles mucho esta gran oportunidad Liliana Realmente es importante que nosotros veamos el reto del sector agroalimentario Ante la perspectiva de un Tabasco, de la economía de un Tabasco sin petróleo Yo creo que en este tema nosotros tenemos mucho ¿Se puede acercar un poquito? Ahí está bien, muchas gracias Tenemos muchas cosas importantes que hacer Y definitivamente el enfoque es apostarle a la agroindustria Lo que es algo fundamental Por supuesto la demanda tan creciente que tiene el sector agroalimentario De necesidades de alimentos a una población que día con día crece más y más El campo es una gran oportunidad Tenemos un gran reto, por supuesto que sí Debemos seguir apostándole al campo, que es lo que tradicionalmente se hacía Y esa es la parte que a la Secretaría de Agricultura en Tabasco le compete Hoy acabamos de recibir la visita del señor Secretario de Agricultura, don Pepe Calzada E hizo importantes anuncios relacionados precisamente con la reactivación económica del campo de Tabasco Que nos va a permitir con toda esta diversidad de oportunidades que tenemos al frente Poder impactar en la economía de los productores tabasqueños Y por supuesto seguir partiendo de lo que los productores quieren Y nosotros ser los verdaderos facilitadores de este tema Fíjate que me ha llamado la atención Esta semana se dio a conocer a través de la FETOT Dice que ya van 15 mil desempleos como consecuencia de la crisis en el sector energético del petróleo Entonces de repente hubo una época que decías ¿Se imagina a alguien a Tabasco sin petróleo? Era algo como complicado Y ahorita gente que tiene ranchos, que está invirtiendo en el campo y demás Platica que aquellos que se fueron un día, que trabajaban en el campo Y que fue más fácil irse a trabajar a la industria petrolera Están regresando a buscar trabajo por la necesidad que hay ahorita de ser productivos Porque se quedó sin chamba ¿Ustedes han vibrado algo así? Sí, por supuesto, Ileana Mira, yo creo que tenemos que tener muy claro La economía más importante que se está O la población más importante que estaba trabajando en Pemex Son zonas localizadas en el estado de Tabasco también Yo creo que también eso hay que focalizarlo Por ejemplo, la región de los ríos Es una zona que ha vivido tradicionalmente de la agricultura, la ganadería Y que durante todo ese tiempo Aún cuando el auge del petróleo era muy importante Los productores de la región de los ríos seguían viviendo de sus actividades primarias Yo creo que eso es algo importante que consideremos La zona de la sierra, el municipio de Teapa, Tacotalpa, Jalapa Son municipios que han vivido de esa actividad Obviamente, si nos vamos a la focalización de las áreas que tienen un impacto petrolero El caso de la región de la Chontalpa Que eventualmente, por supuesto, que tiene un impacto petróleo muy importante Donde los precios derivados de lo mismo Se han elevado para los productos primarios Pero en las otras zonas se ha mantenido de alguna manera Este estatus de precios que está muy proporcional Con lo que se está viviendo en la zona Sin embargo, ha salido mucha gente de Tabasco Que ha ido a trabajar a petróleos Que ha estado durante muchos años ahí Y que hoy regresan a Tabasco Y que obviamente lo importante es que Ellos se tengan que incorporar nuevamente A las actividades tradicionales Capacitarse Por supuesto que sí Yo creo que hay un proceso, Ileana Que tenemos que tomar muy en cuenta Y uno de ellos es la capacitación Efectivamente, quizás estén capacitados en algunos aspectos De otro tipo Pero nos va a ayudar mucho Porque ya tienen estructura Y cuando las personas, los seres humanos Tenemos estructura Es muy fácil que nosotros podamos Entrar en otras dinámicas de aprendizajes Entonces yo creo que aquí Lo verdaderamente importante es el desarrollo humano El desarrollo de las capacidades de nuestra gente Y sobre todo Que tengamos también nosotros una apertura Y que nos cambiemos el chip Como funcionarios públicos Como servidores públicos Para que entendamos que estamos viviendo algo diferente Nos impactó Y nos está impactando La parte económica Por supuesto Pero despetrolizar La economía de Tabasco Pues tenemos que voltear a ver A lo que tradicionalmente hemos hecho Y es el campo Como ya van casi dos meses Del anuncio del presidente De este plan emergente ¿Cómo ha ido aterrizando? Ya en la práctica Porque una cosa es que Él venga, anuncie No, pues el plan emergente Que Tabasco y que Campeche Y que va para el campo La agroindustria Ok, ya pasaron dos meses ¿Cómo ha ido aterrizando esto? Sí, mira Elena En lo concreto Sí, por ejemplo Maquinaria agrícola Traíamos el año pasado 22 tractores Que ese es el histórico Más grande que hemos tenido en Tabasco Y el día de hoy Llevamos entregados ya físicamente 49 tractores Esto indica Que hay un movimiento En el campo Y que estamos entendiendo Que el campo requiere herramientas Y si las herramientas Son la maquinaria agrícola En este caso Tractores Lo estamos haciendo Pero no son 49 tractores La perspectiva Es de que lleguemos A 100, 110 tractores Para el Estado de Tabasco Que es histórico Adicional A lo que traemos En concurrencia Con el gobierno del Estado Que también traemos Alrededor de 50 tractores Adicionales Que se van a entregar Y con lo que estamos hablando De más o menos 150, 160 tractores Que se entregarán Que vienen a mover la tierra Que vienen a arrancarle a la tierra Realmente el fruto ¿A quiénes se los entregan? ¿Y qué hicieron estas personas Para poder recibir este apoyo? Solicitudes, Ileana Con solicitarlo Una solicitud Que demuestren Que tienen su propiedad Que ellos tienen La superficie suficiente Como para que puedan Tener un tractor Y tienen que hacer Un pago Obviamente El incentivo Del gobierno federal A través de la Zagarpa Es de 200 mil pesos Por tractor Yo creo que es algo Muy importante Es un incentivo Realmente Que sí tiene un impacto En la economía De los productores Y de esa manera Estamos haciéndolo De igual manera Para los pequeños productores Porque cuando se hablan De tractores Podríamos pensar Que únicamente Es para productores grandes Y no es así La economía Y los proyectos productivos Que está generando Derivado De la reciente visita Del señor presidente Peña Nieto También incluye Mover a los pequeños productores Y el año pasado Traíamos 10 mil hectáreas Por citar algo Muy concreto 10 mil hectáreas De maíz Y para este año 2016 Traemos 35 mil hectáreas De maíz Eso es mover a Tabasco Y mover a México Vámonos Y en el tema ganadero Y en el tema de la pesca Que eso fue La parte de la pesca Fue un anuncio primordial ¿No? ¿Hacia allá? ¿Cómo? Bueno, también Yo creo que En la parte de pesca Traemos una producción De 51 mil toneladas Hoy en día De lo que es el 2016 La expectativa Es de que sigamos creciendo En la pesca Traemos todavía La posibilidad De los 10 mil kilómetros cuadrados Que van a entrar Productores de embarcaciones mayores A trabajar en esas zonas Sin embargo Ya hemos estado Ahora Reactivando la economía De los pescadores A través De los programas Que tradicionalmente Tiene la Secretaría Y que nos han sido incrementados Yo creo que considerablemente Aunque no es el fuerte Pero ha sido Ha habido incrementos En embarcaciones menores Por ejemplo Apoyo para embarcaciones menores Para pequeños pescadores El propesca Que es un incentivo También para etapas En las que no hay Demasiada pesca En fin La economía De los pescadores También se está moviendo En función de esos apoyos En la parte de galadería No sé si quieres comentar algo Héctor Sí, sí, Iliana Héctor Daniel Limonche Él es subdelegado agropecuario Sí, Iliana Con todo gusto Bueno, la ganadería de Tabasco Vaya, históricamente Ha tenido una excelente presencia A nivel nacional Somos uno de los estados Que surte Además Actualmente Mucha de los vientres O becerros Que van a las engordas Al centro del país Antes nosotros Engordábamos Los animales acá Ha habido Un cambio de mercado Son más eficientes A lo mejor En el centro del país Con nosotros En el tema De la engorda De los becerros Y cada vez Hemos ido avanzando Más en nuestro Muy buen pie de cría Y estamos haciendo Los trabajos Que permitan Que la comercialización Vaya con total Mayor seguridad A esos A esos corrales ¿No? Como ganadería En este caso Como delegación Apoyamos Con un programa Que aterriza Aproximadamente 170 millones De pesos Anuales Con un programa Que apoya A 21 mil 28 mil UPPs Y aproximadamente 21 mil Productores ¿No? ¿Qué son las UPPs? Unidad de producción Pecuaria Liliana Así se le llama A cada uno De las ranchos O parcelas En dado caso Ya grande Chica Además de que Hay otros términos Como el PSG Que es prestador De servicios Ganaderos Que son las personas Que compran Y venden ganado ¿No? Eso es lo que más Está dando Esa comprada Y vendida De ganador Sí Y para esto Nosotros como gobierno De la república Lo que tenemos que hacer Es dar los medios Para que haya Una certeza En la comercialización Te voy a poner un ejemplo Hay mucho en boga Siempre el tema De la vigiato ¿No? Subió el precio Del ganado Pues por supuesto Que es más valioso Ir y robar un animal ¿No? Cuando hace dos años Había un precio menor Entonces Hemos estado Con programas De la zagarpa Por ejemplo Hay un program Que además de dar apoyo Y un subsidio A los productores Por tener el animal Tener las vacas Pero en sí Era tener Un mantenimiento De su pradera También a la par Se inscribió el productor Y íbamos formando Un padrón Por ejemplo La del arete ¿No? Exactamente Pero se formó algo Que es el padrón Ganadero nacional Eliana Ese padrón ganadero nacional Nos da Una clave de UPP Por cada productor Es como tu credencial Como tu clave De tu credencial Y es irrepetible Y entonces Eso hace que una persona Un productor Pueda llegar en su rancho Tener 30, 50 números De aretes Para cada animal Y nos da rastreabilidad Nos permite saber Hacer que cuando yo Venda una vaca Saber que te estoy vendiendo Un número Una vaca con un número Que pueda transportarse En las carreteras Movilizarse Y tiene que ir con un número Va a entrar en vigor Esa ley Ahorita en diciembre Esa norma oficial El que no traiga arete No se podrá movilizar Entonces Eso es Pavimentar Las cosas Para que nosotros Podamos Nosotros somos competitivos No en engordar Como decíamos hace años Somos competitivos En producir el becerro Entonces vamos Estamos Empezando A Perdón No empezando Hemos Hemos incentivado El tema De las praderas Por ejemplo Traemos impulso Ahí con En la delegación El delegado Ha sido Poniendo el tema Mucho a cada rato El tema De las sales minerales Porque tenemos Que mejorar La alimentación Para que nuestras Vacas Den mejores becerros Dando más Becerros Y con el apoyo Del CINIGA Con el apoyo Del Padrón Ganadero Nacional Nosotros también Poner esa herramienta Que permita Que la comercialización Sea Sea Más eficiente Más eficaz Y Hay una palabra aquí Trazabilidad ¿Qué nos dan eso? Los aretes Nos dan trazabilidad Rastreabilidad Permiten una mejor Comercialización Porque hay claridad De números Y claves Pero también nos permite Que más adelante Podamos nosotros Con esos animales Poder llevarlos A cualquier mercado Estadounidense Europeo Y esa carne Participa en el mercado Internacional Ahí tengo una duda Porque yo Vengo yendo a este Proyecto del aretado No es nuevo No es de ahorita Por lo menos Que lleva unos 3 años 4 años No, tiene más incluso El padrón ganador Se ha crecido Junto con el programa Por eso lo decía Lo que pasa es que Es un programa Que se fueron Anotando poco a poco Los productores Esa es mi pregunta Si el productor Es el primer interesado En combatir El abigiato ¿No? ¿Por qué ha sido Tan difícil Que entre en este padrón? Culturalmente Tenemos productores Vamos a hacer una pausa Y me lo contestas Después de Que regresemos Hacemos una pausa Volvemos Miércoles 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 De Mesa Redonda Síganos en Twitter Arroba Formula Tabasco Continuamos Bien amigos Ya estamos de regreso En este miércoles De Mesa Redonda Estamos en el primero De muchos foros Que vamos a tener A lo largo del año En donde queremos Hacer el esfuerzo De llevar a ustedes Toda la información Necesaria ¿Para qué? Para ver a un Tabasco sin petróleo Los invitamos A ser parte De este proyecto Con el hashtag Tabasco sin petróleo Hoy estamos Con el tema De la radiografía Del campo Con personal Autoridades De la delegación De Zagarpa Y estamos Platicando en este momento Con Daniel Héctor Daniel Limonchi Él es subdelegado Agropecuario De la Zagarpa Y antes de irnos A la pausa Estábamos hablando Del tema Del areteado ¿Areteado? ¿Cómo se dice? De todo el ganado En una manera Que ha encontrado La autoridad Para combatir El abigiato Para tener Un mejor control Del ganado Y donde va Donde viene Rastrearlo Yo le preguntaba Antes de irnos A la pausa Porque este es Un proyecto De muchos años Que ya lleva Iniciando mucho tiempo ¿Por qué Si el productor El dueño Del ganado Es el más afectado En el tema Del abigiato ¿Por qué no? ¿Por qué ha costado Tanto trabajo Para que le entren Al tema del arete? Digamos Iliana Que es un padrón Que se ha ido Construyendo El padrón Y también Este Pues poco a poco La gente Que se inscribe Al programa Empezamos Que solamente Las vientres Que tuvieran En su parcela En su rancho Apoyados Con el programa Iban a ser Sujetos del arete Gratis Por ejemplo Y así fue pasando A los siguientes años Empezamos a tener De que Todos los Animales Que tuvieran Su rancho Iban a ser Apoyados Con el arete Y así lo hemos Mantenido Hasta el día De hoy Incluso O sea Ni siquiera Les cuesta No les cuesta A los que están Inscritos En un programa De subsidio Que le damos Un incentivo Por animal ¿Y el que no? El que no El que está inscrito En el padrón Ganadero nacional Y no está No está recibiendo El apoyo El programa Puede comprar El arete Tiene un costo El arete De aproximadamente 26 pesos Y este Pues cuesta Trabajo Porque culturalmente Nuestros Nuestros Ganaderos Siempre han Marcado Errado A fierro Caliente Este Sus animales ¿No? Algunos de repente Ya más Modernizados En algún tiempo Pues utilizaban Empezamos a utilizar Cierto tipo De aretes Los aretes De plástico Este arete Que damos Como gobierno De la república Es un arete Que tiene Muchas medidas De seguridad En primera Trae un número Que no se le puedes borrar Trae un código De barras Son dos aretes Uno en cada oreja Uno de bandera Y otro de botón Y todavía Vamos más allá Es arete de botón Hay un programa Que ya se empiezan A ver algunos Estados que están Levantando la mano Que van a utilizar Chip electrónico Para que los animales Cuando entren En algún arco Detector Exactamente Se pueda En algún rastro O en alguna caseta Sosanitaria Pues pueda ser detectado Más fácilmente Todo eso es rastreabilidad Eso nos permite Que nosotros podamos Comercializar Con más seguridad Ante nuestros aliados Comerciales Y los que quisieran Inscribirse En este programa Para recibirlo gratis ¿Qué tienen que hacer? El programa Se abre la ventanilla El presidente Peña Nieto Un año después De que ingresó Entró como presidente Se abrió la ventanilla Se inscribieron Y durante los cuatro años Esos productores Ya están inscritos ¿Y puede haber nuevos inscritos? ¿Puede inscribirse todavía? En ocasiones Hay algunos años Se ha abierto la posibilidad Para algunos Como porcicultores Como apicultores Actualmente No hay oportunidad Para que se inscriban De nuevo Veríamos el presupuesto 2017 Si pudiera darse Una apertura de ventanillas Lo que sí es De que bueno El resultado del programa Ha sido también Además de esos aretes Además De el padrón ganadero nacional Nos ha permitido Tener por ejemplo Algo que hemos estado haciendo También en la parte agrícola Y la pecuaria Es llevar a nuestros productores A que tengan la cultura Del aseguramiento Así como tengan La cultura de sacar créditos Tengan la cultura Del aseguramiento Actualmente Se creó De esa bolsa Que utiliza Progan Se creó también El fondo De aseguramiento Es un fondo De recursos Que se dio Y se combinó A nivel nacional Con los ganaderos La confederación Nacional ganadera Y bueno Se creó un fondo Que es un mini seguro Para ellos Y actualmente Todos los productores Pecuarios Que están En el padrón Ganadero nacional Cuentan ya Con un seguro No nada más Para sus vacas Hasta para sus instalaciones Que estén inscritos En el padrón Ganadero nacional Que estén cumpliendo Sus instalaciones Sus vacas Pueden estar aseguradas Más aún El presidente Acaba de anunciar Justo en esos días Que vino aquí a Tabasco El apoyo Para que cualquier ganadero Cualquier ganadero También ya dependiendo De la calidad De su ganado Dependiendo De Porque pues Unos tienen ganados De registro Otros tienen ganado De campo Son diferente valor Completamente Y entonces Pueda un ganadero Incluso comprar El seguro Y el gobierno De la república Le apoya Y le paga Con el 70% 80% De la póliza Del seguro Entonces Son ventajas Que tienen Nuestros ganaderos Por eso digo Ahí pavimentamos Pavimentamos El camino Para que la ganadería Vaya despegando Seguimos siendo Muy competitivos Una genética De primer nivel Con el ganado Se fue más a la genética Que a la engorda Claro Sí Porque somos Que nos conviene Crear vacas Productoras De becerros Tenemos que tener Buenas vacas Productoras De becerros Y eso nos lo da Con los ganados Ceguinos Mezclados Con ciertas razas De carne Tenemos un boom Por ejemplo De esas mezclas F1 Entre ganado Ceguino Con ganado De carne Te voy a poner Un ejemplo El Brangus Por ejemplo Está muy en boga Ahorita Ese tipo de ganado Que está Aclimatado A Tabasco Aclimatado A lodo A la garrapata Que no necesita Mucho mantenimiento Mucho 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 Achecharlo Diríamos los tabasqueños Con un ganado De carne De excelente De excelente Cortes finos Lo mezclamos Y podemos tener Muy buenas crías Eso es lo que quieren Los corrales De engorda Donde ellos Tienen granos Donde ellos Tienen infraestructura Para sacarlo En barco O en tren Tienen mayor Infraestructura Que el sur Y esa es la deuda Que tenemos A lo mejor En el sur Llegamos al punto De las diferencias Creo que hemos hecho mucho Que también Es importante comentar Por ejemplo Cuando hablamos De El arete sin higa Hay que entender Que es un Tenemos un inventario De 1.9 millones De cabezas Aretar Ese 1.9 millones De cabezas No lo vamos a lograr Nunca Porque es algo Muy dinámico Los animales Siguen pariendo Año con año Y obviamente Siempre va a haber Un número Sin aretar Pero Cuando regresemos A la parte De lo que estaba Comentando Vector En este momento Tenemos que especializarnos Si nosotros Somos Debemos de ser Productores de becerros Somos la fábrica De becerros Porque tenemos El alimento más barato Que es el pasto En el norte del país Tienen el grano Muy barato Con rendimientos Muy importantes Pues ellos Son los engordadores Ahí me surge Una duda Porque tenemos El mejor alimento Que es el pasto Más barato Más barato Perdón Hay una planeación Un orden En toda esta Digo ya si vamos A volver al campo Y a la agroindustria Pues en el tema Del cuidado Del medio ambiente Y del ecosistema Porque también Mucha gente Tumbó árboles Y demás Para hacer estos Ranchos ganaderos Que de repente A la hora que vinieron Las inundaciones Brincó Es que no hay Necesitamos Se necesita Ahora reforestar En ese sentido En este Proyecto nuevo De regresar A Tabasco A la agroindustria ¿Hay orden? ¿Hay una planeación? ¿Cuidando el medio ambiente? Claro Mira Elena Yo creo que eso es algo Importante Que debemos Y que no solamente Compete a una instancia De gobierno Compete a diferentes Instancias de gobierno Que tenemos que ver Con el tema Del desarrollo productivo De diferentes cadenas Tabasco Tiene una importante Superficie Destinada A la actividad ganadera Y lamentablemente Y lamentablemente No tenemos mucha cultura Como lo tiene El norte del país Por ejemplo En prepararnos Para épocas críticas Tanto de sequías Como de inundaciones Como tenemos todo verde Durante todo el año Pues nos confiamos Un poco en ese tema Entonces Tiene que ver Ahí La planeación adecuada Para que podamos hacer Y asegurar La alimentación Del ganado En épocas críticas ¿Qué estamos haciendo? La delegación Zagarpa Tiene un plan estratégico 2015 2018 Y pretendemos Hacer uno 2018 2024 Para dejarlo De tal manera Que todo mundo Que llegue a una institución Sepa Hacia dónde van Los productores Porque esto Lo han elaborado Lo han construido Los productores Y nosotros Nos hemos encargado De darle forma A ese plan estratégico Por supuesto Que la parte ambiental Es fundamental En ese tema Y yo creo que ahí Es donde Donde deben De participar Diferentes instancias En este tema Para que hagamos Una planeación Correcta Por ejemplo Ahorita Nosotros estamos Trabajando Con el desasolvo Y de drenes En el estado Para este año Hay 200 kilómetros De drenes Que vamos a desasolvar Antes de dar un golpe Traemos Una solicitud De no impacto ambiental En la Semarnat Ya nos dieron Por ahorita Trece Vistos buenos Para hacer el trabajo De campo E iniciamos O sea Si estamos haciendo Una planeación Adecuada En ese sentido No podemos No podemos Ir en contra De la parte ambiental Porque es fundamental Para poder guardar El equilibrio Por ejemplo Quizás Tabasco Es un estado Preferentemente Forestal Y de alguna manera Lo hemos convertido En un estado Ganadero Obviamente Lo que tenemos Que hacer es Hoy Traemos alrededor De 50 mil hectáreas Establecidas De plantaciones Forestales En Tabasco Que es Regresarle La verdadera vocación A la tierra Sin embargo Debemos de manejarnos De manera más intensiva Con la actividad Ganadera Como por ejemplo Meter pastos Inducidos Que nos permitan Elevar Nuestros índices De agostadero Para los productores Pequeños y grandes Yo creo que Tiene sola razón Del mundo No podemos Decir Vamos a Cambiar Y a meternos En la producción Agropecuaria Intensiva Si no volteamos A ver Qué tanto Podemos afectar Sustentablemente El ambiente De nuestra tierra Sin embargo Yo creo que Hasta ahorita Iliana Traemos por ejemplo En el caso Del cacao Cacao Es un tema Importantísimo Y se ha manejado Mucho del impacto De la moniliasis De la edad De las plantaciones Que son demasiado viejas Hay plantaciones De 50, 60 años Pero también Estamos trabajando En ello Y estamos haciendo La repoblación La volver a sembrar Volver a plantar Árboles De cacao Obviamente Con variedades Más productivas Que nos permita Tener mayores rendimientos Por hectárea Y que nuestra frontera Agrícola Que son 300 mil hectáreas 240 mil establecidas No vaya creciendo Pero sí que vayamos Mejorando El incremento De la producción Y productividad De nuestras cadenas Productivas Creo que si hay un orden Obviamente Lo tenemos que Consensar Con todas Las dependencias Y eso es algo Por supuesto Que es un reto Pero Es un reto Que creo yo Que sí es Alcanzable Si nos sentamos En una mesa redonda Y nos ponemos A hacer Cada quien Lo que nos corresponde Desde el nivel municipal Es que tiene que Aterrizar Desde el nivel municipal Yo creo que Ahí En ese punto Es darle orden El ordenamiento Territorial Es incluso Más responsabilidad Siempre De un ayuntamiento Yo ahorita Recordaba el tema De que ya empezamos A tener Preguntaste Ya hay Revertir un poco El tema De la pradera A los árboles A las plantaciones Forestales Ya yo he escuchado Algunos productores Que empiezan A preguntar Temas Que bueno Como los temas Silvopastoriles ¿Qué es eso? Silvopastoriles Son praderas Que están Combinadas Con Forestales Con palma de aceite Con cierto tipo De árboles Que también le van A dar una producción Al ganadero O al productor En este caso Y al mismo tiempo Vas a tener Una ganadería Vas a poder estar Cosechando pastura En los callejones Vas a tener A lo mejor Las filas De los árboles O de los frutales Y vas a poder Que se ha combinado No tiene que ser Una sustituida a la otra No podemos Un árbol Hay una simbiosis Ahí de más árboles Más materia orgánica Entonces Digamos ¿Y eso sí se está viendo? Empiezan Productores a hacer Empiezan Empiezan Naturalmente Incluso Un productor ganadero Aquí Deja de trabajar Su pradera Y la selva Lo vuelve a ganar Sí, claro La selva Lo vuelve a ganar Lo que pasa es que Tenemos esa bendición Por llamarlo de algún lado La naturaleza Es súper Generosa con nosotros Nosotros somos los que De repente Estamos en la torre Vamos a hacer una pausa Déjame hacer una pausa Y regresamos ya Con Abigail Estrada Que no lo hemos dejado hablar Después de la pausa Volvemos Él es el subdelegado De planeación Y desarrollo rural Miércoles 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 de Mesa Redonda Síganos en Twitter Arroba Fórmula Tabasco Continuamos Ya estamos de regreso En este miércoles Miércoles de Mesa Redonda El tema de esta semana Es el primero De muchos foros Que vamos a tener A lo largo del año Denominados Tabasco Sin Petróleo Los invitamos A participar En este proyecto Con el hashtag Trabajo Sin Petróleo Hoy estamos haciendo Una radiografía Del campo Estamos con autoridades De la Zagarpa Está con nosotros El delegado De la Zagarpa Carlos Hernández Reyes También el subdelegado De planeación Y desarrollo rural Abigail Estrada Estrada Y el subdelegado Agropecuario Héctor Daniel Limonchi Antes de irnos A la pausa comercial Le tocaba hablar A Abigail El subdelegado De planeación Y desarrollo rural Que no lo habíamos dejado Participar Y el tema importante Y es la innovación Tecnológica Abigail Muy bien Nada más Abonando a lo que Ya se comentó Ampliamente El tema De las transformaciones Económicas Estructurales Que afectan Digamos a la entidad Hay otra serie De actores Que también están Participando activamente Actualmente Estamos en una fase Intensiva De gestión De proyectos nuevos Uno de ellos Es el extensionismo Que nos va a permitir Acompañar a los Productores En estas innovaciones En estas incorporaciones De innovaciones Tecnológicas El tema De Elevar la productividad Ganadera Elevar la productividad De cadenas productivas Muy importantes De reconvertir Algunos procesos Como la palma de aceite Nos están acompañando Especialistas Nos están acompañando También centros De investigación Como el ENIFAP Hay una Digamos Incorporación importante De las universidades Los centros de investigación Que también van a hacer Un trabajo de planeación De diseño De identificación De oportunidades De investigación Para el campo No solamente esto También hay Otros programas Novedosos Que en los últimos Dos años Se han intensificado Fuertemente Hay proyectos Programas Para el tema De las mujeres El tema De las mujeres Es una fuerza productiva Muy importante El tema De los jóvenes Tenemos ahí Programas como Arraigate Por ejemplo Es uno de los programas Que se busca Tener O darle Empleo A los jóvenes Con temas Locales Con temas De modo de producción Muy locales Estamos hablando De las actividades Que hacen Los productores Los papás Los abuelos Pero que los jóvenes Lo identifiquen Y lo adopten Entonces me parece Que tenemos ahí Una serie de oportunidades A propósito De este proceso De despetrolización De la economía Y asentar La economía Dejar que la economía Que antes flotaba En estas regiones Donde la economía No correspondía Al nivel de los precios Al nivel de La calidad Y de los costos De vida Pues correspondan Ahora A un nivel productivo Existe la necesidad De retornar El perfil El perfil productivo De Tabasco Es agropecuario No lo podemos negar Entonces me parece Que hay una serie De temas Que van a presentarse Como oportunidades Una de ellas Es fortalecer mucho La agroindustria La transformación El valor agregado La mayor parte De nuestros productos Son primarios Los procesamos Y los vendemos Con esa naturaleza De productos primarios No los transformamos No hace falta Impulsar fuertemente Procesadoras Centro de acopio Tanto en el subsector Agropecuario Ganadero Como el agrícola Como el pesquero Y yo creo que ahí Hay nichos De oportunidades Muy importantes Donde vamos a desarrollar Ideas todavía Hay agendas pendientes Y eso se presenta Hoy por hoy Como una gran oportunidad Para que Tabasco Tenga esa Esa solvencia productiva Esa Esa Ese potencial productivo Y competir Con el resto del país Regresando al programa Este de mujeres ¿Nos puedes ampliar La información al respecto? Sí Tenemos ahí En los últimos dos años Bueno La gestión del delegado Y obviamente Con los anuncios Nuevos del señor presidente Se han podido Bajar más recursos Se han podido Incrementar recursos Para algunos programas Que ya estaban Y otros son nuevos El PESA Por ejemplo Es un proyecto Estratégico De seguridad alimentaria Que trabaja conjuntamente Con FAO Con un organismo De la ONU Y ahí estamos haciendo Un trabajo muy importante En desarrollar capacidades En impulsar producción Y en impulsar productividad Producción y productividad Que antes no se daba En este sector De mujeres O sea Es trabajar con ellas En sus comunidades Para que se organicen Así es A partir de su modo de producción A partir de sus estrategias De sobrevivencia Se están identificando Procesos muy importantes Producción de miel Producción de huevos Producción de chile O sea Eso ya está caminando Ya está caminando ¿En qué municipios? Estamos actualmente En cinco municipios Tres Ya iniciamos Con mucha fuerza Estamos trabajando En el municipio De Huimanguillo Balancán Actualmente Centla Y estamos trabajando En dos municipios más Que a partir de este año Vamos a iniciar Con este esquema Con un proceso De acompañamiento Hay un proceso De extensionismo Muy interesante Porque hay una agencia Una agencia Un grupo De especialistas De Con conocimientos Multidisciplinarios Que ayudan A desarrollar capacidades En todos los temas En temas de economía En temas de organización En temas de salud En temas de nutrición En temas de producción En temas de ambientales Comercialización Así es Comercialización Y sin mercados Y sin integrar Entonces Está dando O sea Todos estos Este grupo de mujeres Que ya están trabajando Así Tienen donde vender Lo que están produciendo Así es Comercializan Ya venden A nivel local A nivel regional Obviamente se busca Que esto se potencialice A partir de De características Basales Vamos a poner El tema de la organización Es fuerte Hacer figuras asociativas Para que un grupo De mujeres Por ejemplo Que producen huevos Lo produzcan De una pequeña escala A una gran escala A una escala regional Y después se vayan A buscar un mercado estatal Y lo que sigue Buscando el autoconsumo Primeramente Así es Primero comenzamos Con el autoconsumo Porque son Sí porque En ese tema Del autoconsumo Es increíble Pensar que en Tabasco Hay hambre Cuando el campo Es tan Lo más importante Es la autosuficiencia Alimentaria Yo creo que aquí Es donde radica Todo Mientras nuestra gente Logre Su propia Autosuficiencia Alimentaria El excedente Sabe qué hacer Con ellos Pero para eso Requerimos De ese equipo Que dice Atinadamente Abigail Ese equipo Multidisciplinario De personas Que vayan Profesionales Que vayan a campo Y que le digan A ellas Oye Tú eres buena En esto Porque estás Sembrando hortalizas Si tu verdadera vocación Son producir huevos Y pollos Entonces dedícate A lo que realmente Te gusta Te apasiona Para que lo puedas Hacer mejor Y tenemos resultados Maravillosos Excelentes resultados En ese tema Y yo creo que por eso El proyecto estratégico De seguridad alimentaria Para mí Es uno de los programas Más importantes Que tiene la Secretaría Mientras la gente No tenga hambre O sea O es incluso Digno De cuando Hace un rato Hablábamos Decíamos Que haya mezclas De autoridades De niveles de gobierno O sea Es imitar Ese tipo de programas Que está validado Por la FAO Lo dijo Abigail Hace un rato Es un programa Que no es ocurrencia De un funcionario De nosotros Está hecho Con parámetros De la ONU De la FAO Entonces Es algo Que podamos Los gobiernos Municipales Poder Incluirse Participar Aumentar Con más comunidades Incluso O personal De ese tipo Que ellos a veces Tienen el personal Para poder ir Acrescentando Esa estrategia Es correcto Este es uno De los programas Pero tenemos otros También Que amplían La cobertura Actualmente Tenemos Otro programa Se llama Desarrollo comercial De agricultura familiar Esta Esta tiene Las mismas características La idea es Primero abatir La seguridad alimentaria A nivel de hogar Y después Buscar La asociatividad Para poder impulsar Pequeños comercios A partir de una producción Local Que la gente Conozca Y que a la gente Le guste No es inventar Como lo comenta El legado Sino que a partir De las características Locales Potencializar un mercado Mira hay un dato El 41% De la población Aceptal Vive en zonas Rurales Entonces Ahí está Una importante Fuerza de trabajo Las mujeres Y los jóvenes Están en este grupo Yo creo que hay todavía Este mucho que hacer Para impulsar Esta fuerza de trabajo Hay algo que hacer En el ánimo Del joven A qué me refiero Ha pasado El tiempo Y aquellos Hablábamos De los abuelos De los padres Que se dedicaban Al campo Pero la siguiente generación Decidió ya no estar En el campo Migrar a las ciudades Prepararse De otra manera Trabajar En la parte Petrolera Les iba mejor Y veían menos El tema De trabajar En el campo Hoy en día Que están Con la necesidad De regresar A esta actividad ¿Cómo les está afectando En su ánimo En su cultura En sus ganas De hacerlo? Yo creo que Esta parte Sociológicamente Debe ser interesante Y no se puede Dejar de lado ¿No? Claro Pero Si es Es un proceso Difícil No va a ser tan fácil En el mediano En el corto Y mediano plazo Me parece Que vamos a tener Que intensificar Toda esta serie De trabajos Que venimos haciendo Hay un acompañamiento Muy fuerte Insisto La zagarpa En los últimos Tres años Es de las que más Se ha abocado Al trabajo En el medio rural Y la idea Precisamente Es comenzar Otra vez A trabajar Con jóvenes En el tema Del cacao El tema del cacao Vamos a dejarlo Para ahorita Después de la pausa Comercial Porque te lo voy a cortar Y el tema De cacao Es un ejemplo De éxito Donde Diferentes dependencias Como tú lo has Estado planteando A lo largo del programa Pues se han ido Poniendo de acuerdo Y el resultado Es que hoy Nuestro cacao Ocupa un lugar Importante En el mercado En el mundo Tiene que ver El trabajo De los empresarios Tiene que ver El trabajo De los municipios Del gobierno estatal En este caso Del gobierno federal Entonces Vamos a trabajar Con esto Después de la pausa Comercial Porque esa es La cerecita Del pastel Estamos en este foro Vamos al minuto 42 Tabasco sin petróleo Hashtag Acompáñenos Ya estamos de regreso A la recta final De este miércoles De mesa redonda Radiografía del campo En el marco De una serie De foros Que vamos a hacer En el grupo presente Multimedios Denominados Tabasco sin petróleo Participen con nosotros Con el hashtag Tabasco sin petróleo El día de hoy Estamos Pues platicando Sobre el campo Sobre las agroindustrias Y antes de irnos A la pausa comercial Dejamos en la mesa El tema del cacao Como un ejemplo De lo que se tendría Que lograr En los diferentes productos Que se produzcan Ahora sí que Aquí en nuestro estado Platícanos un poquito De esto Abigail Bueno nada más Quería iniciar Con el tema Hablando de que El cacao En los últimos años Efectivamente Ha tenido un repunte Muy importante Y se ha manifestado En los volúmenes Y en el valor De la producción El cacao Hasta hace pocos años Formaba Aún cuando tiene Una superficie importante En el estado En la siembra Pues pasaba a formar La cuarta parte En el volumen De la producción Hoy es el tercero De todos los productos Que se generan Y bueno El éxito de esto Pues ha sido Una serie de estrategias Que se han diseñado Y se han impulsado Para este cultivo Uno de ellos Ha sido El tema de sanidad Pero en el tema De sanidad La fuerza de trabajo Que se ha impulsado Fuertemente Ha sido a partir De los jóvenes El cacao En los tiempos De crisis Pues la manifestación Más fuerte De esta fue Que envejeció Junto con las generaciones Entonces En los últimos años Se le ha dado Un fuerte impulso A la nueva generación A los hijos De los productores Se han incorporado Y eso ha sido Uno de los éxitos En el tema ¿Y cómo ha sido Este proceso? Bueno yo quiero Porque eso es muy fácil De decir No es que se dio No 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 O sea En el ABC ¿Qué pasó? Que se pudieron Poner de acuerdo Tantas instancias La municipal La estatal La federal Los empresarios La sociedad ¿No? Y los centros De investigación Centros Exacto La parte de la investigación Yo creo Ileana Que en principio Las instituciones Tuvimos que llegar A entender Que los tres niveles De gobierno Federal, estatal Y municipal Nos tenemos Obligadamente Que complementar O sea Si no nos complementamos No podemos avanzar Yo creo Que aquí Eso te radica El éxito De no solamente Digo Hablando del cacao Que es un Es un tema Cultural En Tabasco Pero también Tenemos problemas De repente Como seres humanos Decimos Oye pues es que Te pregunta Alguien Cómo está el cacao No pues el cacao Con la monilia No pues que bajó La producción Y es el mensaje Que estamos enviando No estamos Enviando un mensaje Positivo Porque realmente La producción De cacao Hoy Está a la alza Estamos hablando De que El 2015 Logramos cerrar Con 18 mil La unión nacional De productores de cacao Lo da más Con 18 mil toneladas Que acopiaron Pero tiene que ver Con la demanda Del mercado O tiene que ver Con la Todo este trabajo Que se ha hecho Para colocarlo Con la producción Y la productividad Porque no crecimos Demasiado En cuanto a superficies Nuestra frontera Sigue siendo Prácticamente la misma Pero nuestras prácticas De manejo Han cambiado Y ahí es donde radica El éxito De este negocio Las instituciones Las instituciones De investigación Y académicas Forman Parte importante De este proceso Es decir Si no adoptas El investigador Hace la investigación Dice que la transfiere Pero la transfiere A una parcela Demostrativa Y a dos Tres productores Pero el verdadero Éxito de esto Es que el productor La adopte Como tecnología Y eso es lo que Hoy estamos logrando Para eso Complementamos La parte de extensionismo El productor Tiene que tener En campo Sus escuelas Las famosas Escuelas de campo Y es lo que Estamos haciendo ¿Y eso cómo está funcionando? Muy bien Las escuelas de campo Bueno es un esquema Que retomamos De aquellos tiempos En que existió El boom De la producción La famosa revolución Verde en aquellos años En que el extensionismo Se hacía totalmente En campo A partir de la demostración Entonces este El ejercicio Que hicimos el año pasado Y que vamos a replicar Este mismo año Metimos a los productores En un esquema De aprendizaje Pero in situ En el sitio En la parcela Y esto hace Que el productor Asimile realmente Lo que se le está enseñando No es el pizarrón Ni es el aula Entonces el esquema De campo Hace que un grupo A partir de un grupo De productores Que se les capacita Con temas prácticos Se replique Se replique La enseñanza Y esto disemine Hacia más superficie Hacia más productores No nada más Lo estamos haciendo En cacao Lo estamos haciendo En ganadería Lo estamos haciendo En palma de aceite Lo estamos haciendo En hule Incluso en acuacultura Entonces este ejemplo Nos está dando Este ejercicio Nos está dando Mucho éxito En el sentido De que bueno Ya en este momento Los productores Solicitan esta Esta capacitación No requieren Este Un manual No requieren Una Una demostración En aula Quieren Como les enseñamos A mejorar Sus prácticas Laborales De cultivos En campo Como les enseñamos A cortar Como les enseñamos A atacar La moniliasis En caso del cacao Como les enseñamos A alimentar A sus peces Pero en el En el sitio En el sitio Y ahora ¿Dónde entra El hacer los responsables? Porque qué tan Cuánto tiempo Papá gobierno Va a seguir En este interés Yo creo no Perdón Nada más Quiero atreizar La idea De que efectivamente Hay un esquema De corresponsabilidad No escrita En el sentido De que bueno Una vez que el productor Observa Mira Y sabe Que le da resultados Entonces dice Mira Yo ya no necesito Que el extensionista Le pague el gobierno Yo quiero que tú Trabajes para mí O sea Es un tiempo limitado Así es Fíjate Liliana Que tienes toda la razón Del mundo Yo creo que Ahí está El ajo De esas cosas Pero por ejemplo Si yo A un productor ganadero Para salir De la monilla Y del cacao Si yo a un productor ganadero Le digo ¿Sabes qué? De tus Diez vacas que tienes Estás produciendo ahorita Al año Cinco veces Yo te sugiero Que le pongas Las sales minerales Correspondientes A esos animales Que nutras bien Tus animales Y vas a tener En el año inmediato Que viene Ocho becerros Ese productor Cuando realmente Entienda Y comprenda Y acepte Que efectivamente Le ha dado resultado La aplicación Únicamente De una sal mineral El próximo año No va a necesitar De mí Como extensionista Lo va a hacer Lo va a hacer Porque ya lo aprendió Se van a quedar solos Pero ese es el proceso En el que tenemos que entrar Y en el que las autoridades De los tres niveles De gobierno Tenemos que hacer Tenemos que hacer complementarias Para que las cosas Se den en campo El recurso es limitado Es limitado Pero yo creo Que si lo hacemos De manera conjunta Focalizamos nuestros recursos Nuestros esfuerzos Nuestras capacidades Nuestra tecnología Vamos a lograr muchas cosas El sector agroalimentario Tiene retos importantes Y es la agroindustria Palma de aceite Hoy se construye Una planta extractora De palma de aceite En asociatividad Con productores pequeños En el Milano Zapata Con una inversión De 160 millones de pesos Hoy se inaugura Se inauguró La planta extractora De la planta empacadora De al alto vacío De tilapias Esa es la agroindustria Que requerimos Hoy se está pensando En mejorar la genética Bien direccionada Para los animales Que van a salir de Tabasco Para engordarlos En el norte del país Y exportarlos Tenemos que darle valor Agregado a nuestros productos Tabasco tiene condiciones Que no tiene Ningún otro estado Hay lugares En las que se tiene Que poner dinamita En los suelos Para poder sembrar Y aquí tenemos otra cosa El trabajo en universidades Nos queda pendiente Bueno estamos Trabajando Estamos incorporando A todas las universidades Como una obligatoriedad Digámoslo así Para poder Para que ellos devuelvan También al campo Lo que históricamente Se le corresponde Este es un ejemplo De un modelo Que se ha tomado De los países En desarrollo En donde las universidades Las investigaciones Aplicadas Que hacen las universidades Se devuelvan Al sector productivo En este caso En el modelo De extensionismo Hoy en día Se están incorporando Alrededor de 10 universidades Para generar un esquema De innovación Un esquema De grupos De innovación Le llamamos nosotros Y a través de esto Orientar A las nuevas generaciones De estudiantes Hacia el sector productivo O sea Incorporarlos Vincularlos De tal suerte Que cuando ellos Se egresen Sepan Conozcan Perfectamente bien El tema productivo No solamente En la teoría Sino también En la práctica Y obviamente Sea para ellos Atractivo Y poderlos incorporar Laboralmente Posteriormente A su egreso Tenemos Desde el año pasado Venimos desarrollando Esto Venimos impulsando Este sistema De extensionismo Universitario Lo llamamos El año pasado Este año Lo vamos a llamar Grupos de extensión Universitaria Y la idea Con exactitud Es esa Vincular A los alumnos En un esquema De producción A través de escuelas De campo A través de asesorías A través de servicio social Etcétera Entonces Ya tenemos ahí Un grupo de universidades Precisamente En los próximos días Se vaya Se vaya A dar una firma Para poder Conjuntar este esfuerzo Con universidades Centros de investigación Pues va caminando ¿No? Yo creo que sí Liliana Con mucho ánimo Con muchas ganas De seguir adelante Y obviamente Haciendo cada día Tener mayor participación De los productores Y productoras Ese es el reto Quisiera no irnos Sin que nos volviera A decir Delgado ¿Qué tiene que hacer La gente que nos escucha? Porque yo No me lo va a creer Pero sigo platicando En diferentes reuniones Y demás Todo este tipo De apoyos Y demás Y la gente No lo cree De repente Está No sé qué pasa Si está faltando Comunicación Difusión ¿Qué está pasando? Pero bueno Hay gente que nos está Escuchando en estos momentos ¿Qué tiene que hacer Para conocer Toda la serie De apoyos Proyectos De atención a productores Y casi 600 conceptos De apoyo O sea La diversidad De oportunidades Que tiene el sector Agroalimentario En Tabasco Es bastante amplia Obviamente Tienen que tener Un proceso De hacer sus proyectos Ya no Hoy una solicitud simple Sino un proyecto productivo Y a veces por eso Los productores Se quedan En el que Cómo hacerle Pero bueno Se acercan A los centros De apoyo Al desarrollo rural Que tenemos En los 17 municipios Del estado Y ahí Tienen la información Completa Los productores Identifican Perfectamente bien Cuáles son los centros De apoyo Al desarrollo rural Llamados como CADERS Sin embargo Nosotros estamos Haciendo Una fuerte promoción A inicio de año Normalmente Con todas las organizaciones De productores Para que ellos Conozcan de viva voz Cuáles son los programas Que tenemos Y eso Ileana nos ha permitido Un crecimiento importante En solicitudes El año pasado Atendimos A 132 mil productores O sea Es un número Importantísimo El que De atención a productores Yo creo que Poco a poco Seguiremos haciendo El esfuerzo De hacer más Dar más información Hacer más foros Donde la gente Pueda enterarse De lo que está pasando De lo que estamos haciendo Y por supuesto Todo está sujeto A que los proyectos Estén bien integrados A que cumplan Con los requisitos De las reglas de operación Y en función de eso Pues yo creo Que podemos seguir avanzando Ok Héctor ¿Algo que quieras decir Para despedir? Sí, pues bueno Estamos Creo que Como decíamos Y repetí Algunas veces Estamos pavimentando Dando las herramientas Para que puedan Los cultivos Que producimos En Tabasco Pueden ir saliendo Tenemos buenos ejemplos Tenemos ejemplos De productividad De plátano Por ejemplo Limón Donde estamos exportando Tenemos exportación Donde podemos crecer En superficies Algunas Tenemos mucho que hacer Todavía en palma De aceite En Tabasco Donde tenemos Las mejores zonas Para producción Tenemos Con el cuidado Con el cuidado Del medio ambiente ¿No? Sí También Sé que se ha satanizado Un poco la palma De aceite En cuanto a Cómo acaba Con los minerales De la tierra No es tanto eso Yo creo que debíamos La crítica Que se le ha hecho A algunas partes En la palma De aceite Es quitar selva O quitar Una zona Que está Arbolada Para poner palma De aceite En Tabasco No es el caso En Tabasco Estamos convirtiendo Praderas Que habían sido bosques Y las estamos convirtiendo A palma de aceite Tenemos Los productores Tabasqueños Ganaderos Por ejemplo Pueden estar seguros De que van a tener Una comercialización A largo plazo A muchos años Van a tener segura La venta Y que van a tener Como ya lo decía Nuestro delegado Hay productores Importantes En la zona De los ríos Están a punto Están dando La construcción De nuevas plantas De tracción De palma de aceite Tenemos algunas Que están en Jalapa Por ejemplo Que están Comprando toda la producción De todo lo que se produce Allá alrededor E incluso captando Producción De otros municipios E incluso de otro estado Llegan hasta de Chiapas Y de Veracruz A entregar la fruta allí La fruta de la palma de aceite Tenemos un déficit Del 85% A nivel nacional Todo lo que sembramos De palma de aceite En Tabasco Nuestros productores Pueden estar seguros De que lo van a vender Entonces ahí hay una oportunidad De muchos Muchos tabasqueños Que estaban a lo mejor En el petróleo Y que ahora Pueden invertir ahí Yo lo que les diría Inviertan Inviertan en el campo Van a tener seguro La segunda comercialización Buen precio Nacionalmente Tenemos buenos ejemplos Como el plátano Que podamos exportar Limón Y vaya Muchos otros La ganadería Como decimos Seguir produciendo Mejor Es importante Tenemos muchas cosas Que hacer Y lo importante Es decir Estamos en una zona Donde hay agua Donde tenemos tierra fértil Y una gran productividad Inviertan Gracias Héctor Carlos Abigail Y bueno Les repito Es el primero De muchos foros Que vamos a hacer Relacionados A buscar un Tabasco Sin petróleo Muchísimas gracias En este momento Nos enlazamos A la Ciudad de México Fórmula Tabasco Presentó Miércoles 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 De mesa redonda Los temas Que interesan A la sociedad tabasqueña Analizados Por los especialistas Más destacados Gracias Por su preferencia ¡Gracias!